hola chicos bienvenidos a mi canal voy a estar mezclando todos mis slimes y vamos a ver el resultado final vamos a ver el resultado ok la primera algunas son muy pegajosas si no es esta la de este video y vamos a mezclar todas también tengo activadores por si una reacción sticky uh se esta volviendo bonita no 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 Tiene una reacción Tiene unas partes super estrictas No se como mi reaccionar esta slime sea bonita No se Hay mas slime pero primero que mezclo estas No se como mi reaccionar esta slime 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 Compre glue mas glue para hacer slime Porque ya no tengo slime Bueno si tengo pero No tengo lo que tuviera Como pueden ver Tengo lo mas una Pero gigante Creo que no he encapado No se como mi reaccionar esta slime 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 Yo ya no tendo Y lo que sí Que死 ¿Ustedes creen que este slime cabe en este contenedor? ¡Suscríbete al canal! 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 dos aquí chicos tengo bastantes y después de esto me voy a dar un baño como el siguiente es esta que es de como la quise como una apu una manchana otra es esta blanca, muy extrañada que? que acabo de hacer? la vieron a salvador, nooo guarde la clave, mi bonita esta super gigante alondra aló 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 ¿A dónde vamos a guardar? 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 ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? O sea, todo el sacrificio que yo gané por comprar todos estos glues yo sola. Nadie me recuperó. ¿A dónde vamos? 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 ¿A dónde vamos a guardar? ¿A dónde vamos a guardar? ¿A dónde vamos a guardar? Gracias. 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 No, Reyna. Vamos a hacer una slantita. Sí, una slantita. Sería un especial. ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Pepito! Vamos a ver una comiendo Bueno, bye chicos Gracias por ver este video Acuérdense de darle un super like Si les gustó Por favor Me sirvié de mucho Un like Porque me siento muy estérita So Bye chicos Gracias por verlo Bye